¿Qué es el presidente del CARI? Les comento que soy un incidente en estos homenajes a tu copas. La vez anterior me invitó el presidente del CARI, el doctor Adalberto Rodríguez Yabarini, y me tocó compartir el panel con Albino Gómez y con... No sé manejar la parte del monstruo. Con Albino Gómez y Leo Guerra. Esta vez estoy en esta mesa con los embajadores Amil Posse y Archivaldo Renoso. Cuando se imaginó este homenaje y iba a ser reincidente, le dije a María, que fue un ator con Archie, que nos trajo hasta acá, cómo quería que hiciera el homenaje al tuco. Y me dijo, mirá, yo quiero que, como dijo recién Abel Posse, esto sea una fiesta, porque por dos o tres años el tuco no está ante nosotros. Y tengo con él un anecdotario bastante profundo. Y me dijo, ¿cómo querés que lo encare, cómo lo encuadro? Y me dijo, treta anécdotas de él. Eh, más o menos. Yo comencé a decir una cosa, cuando hicimos el homenaje al Castro Castillo, que fue muy linda, él leyó su discurso. Me dijo, Felipito, por favor, cuando vayas a hablar, llevaste siempre un machete, porque te podés tarar más con personalidades como las que me han presentado. Y yo, por favor, que no sigas así. Entonces, voy a recurrir al gran autor de los cuadernos de Praga y la pasión según Eva, en el pasado grupo, Abel Posse, mi amigo, con una frase que encontré de él en un reportaje en una revista que se llamaba Intramuros. En esa frase, en ese reportaje, él invoca lo mismo que acaba de decir recién. Decía, era diplomático, abogado y escritor, pero habitaba a su tiempo en Porteño, el poeta de la ciudad y de su estilo. Recién Abel dijo, era el poeta que no escribía. Él vivía en estado de poesía permanente. La vez pasada yo hablé del Duco como una personalidad política, personalistas nacionalistas y hoy va a ser distinto. Hoy lo voy a encarar a pedido de las organizadoras de elementos como el hombre de Buenos Aires, el hombre de Tango, con una anécdota impresionante y una relación que teníamos nosotros que era actualmente filial. Yo le decía que era, le decía señor canciller y le reprochaba que no podía llevarle una señora por delante porque la seducía. Cuando eso pasaba él me sacaba a tirar el lichín porque algunos problemitas he tenido como cualquier señor y entonces recurríamos al lichín y me tiraba las monedas y conservo esos papeles de tuco escritos a lápiz y hoy tienen un altísimo valor. Lo tomo a ver dice que era diplomático abogado y escritor ya se han referido a eso pero habitaba su tiempo y esto es clave en porteño en poeta de su ciudad y de su estilo. Estamos celebrando al tuco y se van a cumplir 100 años de él. Nació en 1917 un año central porque accede al poder y Paul Tirigoyen un hombre de extracción alcivista pero acompañado de todos los nuevos contingentes que habían venido a la Argentina y lo dice muy bien Thomas McGahn en una introducción a un libro sobre los congresos panamericanos con una cuota de ilusión muy grande. venían con la promesa de que iban a llegar a la tierra eso no sucedió y entonces empezaron a asinar en los conventillos y en el conventillo aparece la música de la ciudad de Buenos Aires. Entonces recordábamos con él un tango maravilloso de Nicolás Olivari que relata ese momento en el XVII dice Nicolás Olivari era un poeta de Boedo dice con el codo en la mesa muriente y la vista perdida en el suelo sueña el tano Domingo Purenta con el drama de su inmigración que encarnó Grigoyen desde su formación al cinista y en su condición movimentista él imagina cómo se van a incorporar estos contingentes al marco de la vida argentina basta leer las memorias del Tuca de haberlo escuchado para saber el respeto que él tenía por Hipónto y Grigoyen su libro tiene unas menciones muy afectuosas al presidente y recuerda un episodio musicular que cuando su padre Jesús H. Paz lo entrevista a Lipónto y Grigoyen por su pedido y Jesús H. Paz nunca comentó que había consentido esa entrevista pero antes de entrar al despacho del presidente Grigoyen se encuentra con un ministro y se queja le dice hace mucho tiempo que no lo puedo ver al presidente entonces Duca cuando termina me cuenta que cuando su padre termina esa entrevista con la redundancia le dice ¿sabes una cosa presidente? me gustaría ver al ministro de la ciudad entonces Grigoyen lo mandó a llamar llegó y él se levantó y se fue ¿qué es 1917? en la historia del tango ya que me toca hablar de esto 1917 es un año muy importante ¿por qué es importante? porque nace el primer tango había otros antes pero el primer tango que relata con una secuencia teatral que se llamó Minoche Triste 1917 es el año de Minoche Triste que lo cantó Gardel pero después lo populariza Manolita Pogli y con él aparecen todos los personajes de la década del 10 y los argumentos el tango con argumento así Griseta hace otras cosas ¿qué fue Tuko con relación al tango? porque esto es lo que me voy a referir y me gustaría señalarlo el Tuko fue un gran arquetipo del tango un arquetipo de la ciudad porque él era querido y admirado por los hombres de tango lo admiraban recuerdo una oportunidad yo no lo conocía me lo presentó años después Guillermo Formalán estaba en una fiesta y estaba en torno de una orquesta llamada Carlito Figari Carlito Figari tenía una orquesta muy prolífera bailarina pero por sobre todas las cosas tenía un antecedente había sido vialista de Aníbal Troi lo vi y había un tango llamada Tecleando yo estaba parado ahí y entre el Tuko Pax que yo no lo conocía y Carlito Figari virtualmente se tiró del escenario para saludarlo ahora sí pasó con todos los hombres de tango años después Guillermo Formalán me lo presenta y se dio yo tenía una cosa muy singular que es lo que suele llamarse el Coup de Fud tuvo un encanto por lo tanto una admiración muy grande mía por él porque por él murió lo llamé padre sustituto pero en realidad vino en ese momento cuando me lo presentaron papá no hacía mucho que había muerto y yo estaba carente de la condición de afecto partil había vuelto a Lima inducido por un personaje que él conoció mucho que se llamaba Mr. Black que un día lo invitó a la distancia de un tercero a casa y él se sentaba en un sillón miraba por la ventana y hablaba digo ¿qué mira usted? ¿qué ve usted ahora? me dice yo veo una enorme máquina muy poderosa y al lado de la máquina una mujer vestida de negro y de su mano un chico que llora es que son ustedes entre su madre y de su ley y usted ¿qué haría? yo más no el primer avión a Lima y darse cuenta que su padre ya no está tiene que volver a empezar así fue estaba el embajador Máximo Echecopar en un momento determinado muy amable ha sido mi papá de origen nacionalista y le digo ¿usted me permitiría embajador? ha sido mi Máximo ¿usted me permitiría embajador que pase por el escritorio de mi padre? a mí la puerta era otro escritorio ya no estaba en los retratos que él solía por lo que está en penitencia porque había momentos que estaban derechos porque estaban torcidos y sin saberlo di vuelta tres veces ese lugar y un momento determinado la puerta y estaba el estato de papá tirado y me di cuenta que había muerto no volví a Lima por muchos años hasta hace poco tiempo que volví a ir porque había una calle que llevaba el nombre de él y la quise conocer y le contaba a él que fue embajador en Lima antes de ser posterior a papá lo fuerte que había sido para mí encontrarme con la embajada actual y entonces miraba un retrato donde estaba papá conmigo dándonos a él a Dios pero uno lo tocó él tuvo un arquetipo de la portendida pero absolutamente entonces voy a relatar un par de anécdotas de él pero no lo conocía su relación con Troilo no él era canciller y entonces era el cumpleaños de su suela yo estaba vestido paquetísimo iba a tomar un barcalce en el cádiz de aquella época que tenía la chapa número 6 y le dice a Fagolo que era el secretario el farolito tengo alguien acá sí, sí le dice está esperando lo Barquina yo me la corte aparece Barquina otro personaje notable que yo tuve el gusto de conocer y que es autor de dos tangos nunca sabemos bien si la letra es de él o de otro porque se llamaron NP que la grabó admirablemente y ahora salgan con Ángel Díaz y el otro es el cantor de mi barrio que lo hizo Roberto Bollerich y dice ¿a dónde vas? le dice la Martina le dice voy al cumpleaños de mi suegra te acompaño y bueno entonces Ducó es la canciller de la república entra en ese ámbito y entra a compartir y le dice no te voy a hacer te vas a quedar mal le dice Ducó vas a ver que vas a quedar muy bien y entonces acerca la señora muy paquita la señora que se había puesto un solitario impresionante y Barquina se siente fino entonces le toma la mano a la señora y antes de darle el beso el óculo en la mano le dice que ferramentusa que ferramentusa la aventusa siempre lo contaba el duco unos años después y hablaba muy mucho del tango de la ciudad recién Abel mencionaba y su relación con tantos grandes ¿no? su admiración por Gardel relata en su memoria la misión que él tuvo de Gardel la pelea finpodense que es el relato de una persona que estaba en el morón y viene a preparar la radio para la familia porque en entonces pero lo que él me contaba y me está contado por él en un reportaje que no pude encontrar es la gran admiración que él tuvo por Julio de Caro él tenía por Julio de Caro una verdadera dimosión no solamente por ser el autor de Buen Amigo de Boedo de Copacabana sino porque su intento era formidable ahí estaba Laurens estaba su hermano Francisco todo un compositor espectacular no inspirado entonces para él Laurens lo marca después viene la década del 30 en la que muere Gardel en el 35-36 que opaca con su personalidad a todos aquellos que hicieron en alguna medida descollar tuvieron su momento pero nunca fueron a los sanzos por caso Agudín Magaldi y por caso Ignacio Corcini contuvo recordábamos de Ignacio Corcini una introducción hablando del tema del cinista y conservador que recita una frase de Blomberg canto de patria pero hay en la guitarra argentina melancólica se inclina para decirle eso a Dios mientras se apaga la voz de las milongas de la cima le gustaba mucho ese tema por lo tanto si de la gente de Tango tengo que hablar también quiero recordar la profunda relación que le unió con Cátulo Castillo que tuve el gusto de acompañarlo tres años y el 2 de marzo del 74 lo llevé a Cátulo un hombre que llamaba Susana Rinaldi canta Cátulo Castillo y le hizo una dedicatoria en la contratapa maravillosa y otra para mí así las cosas quiero recordar con ustedes las maravillosas mesa de don Luis a la que llegábamos ahí como caos con el tuco que previamente admirábamos con tonito el hígado el tuco no se podía creer en el hígado entonces el paisaje era el siguiente él ya venía con dos vodkas el regalero nos sentábamos e inveteradamente terminábamos en la calle Barri entonces ya va el siguiente paisaje estaba Rodríguez Villar que por entonces tomaba cuantró entonces yo un vasito muy chiquitos le pegaba el cuantró su parada el tuco servía whisky y yo le pegaba el whisky y llegaba a mi casa en el estado muy penoso y el objeto de todo tipo de castigo por mi última esposa a mi cama de diferencia esa mesa fue inolvidable es de las tantas cosas lindas que nosotros hemos tenido oportunidad con Antonio de vivir con él si nosotros pensamos esto y quiero no ser muy extenso como una fiesta vamos a darle a estas palabras el contenido de una fiesta y le vamos a decir que realmente lo extrañamos mucho los últimos años no lo quise ver lo llevábamos por teléfono yo le decía canciller entonces le decía me estoy preparando un copetín canciller ¿qué estás tomando Felipito querido? entonces inmediatamente me aconsejaba una pócima es el personaje que me moro es el personaje que extraño es el personaje que también han hablado tanto a él me han mirado a Abel Posse como a Archivaldo y este es mi roda no quiero ostenderme demasiado y quiero hacer de cuenta que en esta fiesta estás presente ¿qué tal tu compresidente no sé? entonces traje al lado mío un compacto y lo matamos como barriendo en donde hay algunos textos por ejemplo el de Tonito que está acá ante nosotros que recuerda la amistad que unió al padre de Tonito con el padre de él y afortunadamente hay una foto que nos tiene a Tonito a Ferrer Tuco y yo y también un episodio del que Tonito fue un partícipe que fue cuando quise hacerme un póster para entrar a mi escritura yo estaba en un estupendo estado atlético ahora vuelto a lo mismo bajé como 45 días te digo ¿tú cómo te animás a hacer tu otra conmigo? pero bueno el pito querido entonces se le tira Tonito y se dice esta es yo no me la pierda entonces nos encontramos y hicimos una foto que después dan sus memorias caminando Tuco Ferrer el Tierra y Tonito él terminó mi oficina con intensas llevaciones este es el Toco que quiero recordar con mucha emoción lo he encarado no siguiendo sus consejos sin machete pero voy a hablar trasladado a todos ustedes el profundo cariño que me vino ahí con él aplausos aplausos chau me chau Gracias.